¿Qué hago? Mira su inbox pa de Discord. A ver, yo voy a DC y pongo comienzo. ¿Qué hago, güey? ¿Dónde pongo eso? ¡Samira! ¿Y ahora qué hago, Steve? Ahora entre en este que le mandé. Ahí estoy, ahí estoy. ¿Quién es bufón? Es Joker. Se le tradujo automáticamente. Selecciona a su campeón. ¡Samira, güey, Samira! Ush, mire, Saúl, que le salió el juego. ¡Qué puta mierda, güey! ¡Samira está re terrorista! Bueno, listo ya. Pues no salió. ¡Ay, no! Quité la página por accidente. Vuelva a entrar y que le salga otra, güey. ¡Ay, no! Esta está... Esa está peor, güey, pero al menos tiene flash. Miren, ¿qué hago? Vuelva a tirar. Tiene un re-roll. ¡Por favor! No, no, Saúl, del queo es una puta porquería, güey. ¿Qué hago? Tienes dos re-rolls. Vale, vale, vale. Ahí va. ¡Oh, let's go! ¿De runas tiene cometa? Es en orden, ¿no? O sea, primero me tengo que hacer... ¿Las botas? Sí. No, porque yo digo que las botas hay que dejarlas en otro lugar. ¿Por qué? ¿Qué botas primero, Joker? Sí, tú veas las botas, Joker. ¿Ítems básicos? Pues sí, nos lo compramos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y los botas y pociones? ¿Y sus botas? Yo no puedo comprar botas, güey, bol. No, coma mierda, me importa el culo. Yo sigo las reglas, pero me quedo sin experiencia. ¡No, no! ¡No! ¡Me importa Smite! ¿Mal, si lo vendí? Sí, 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 lo vendí. Vale, güey. Vale, chico, puta mierda, güey. Vamos a tener un jongla de mierda, man. Se lo juro que ni sé cómo lo vendí, güey. Oye, les digo algo. Es mi primera vez jugando Samira, man. ¡Vamos, choy, güey, bol! ¿A qué le toca maxiársela W y a usted le toca maxiársela E? ¿Cómo que me voy a maxiársela W? ¿A qué le toca maxiársela W? ¿A mí me toca maxiársela Q? ¿Es en serio que, güey? Me llevan la verga, güey. Ya me mato esa cosa. Tengo las megabotas, güey, pelea. ¡Puta madre! ¡No tengo daño porque tengo botas! Cero daño, brother. ¿Cómo vas a tener cero daño? ¿Qué, o si te vas a hacer primero fuerza del viento, bro? No, primero me tengo que hacer las botas, idiota. Voy, pa, ahí fue. ¡Uy, me equipo rebueno! ¡Uy, let's go! ¡Cero daño, güey! ¡Gordo, estúpido, aléjate! ¡Flashea! Pégale, 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 quebo. ¡Pégale tú! ¡No tengo daño! Espérate, espérate. ¡Va, vay, 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 vay! ¡Va, vay, vay, vay! ¡No! ¡Ay! ¡600 de oro, man! ¡Uy, no! ¿Cómo que cañón de fuego rápido? Sí, yo también veo que armar eso. ¿Me estoy jugando? ¿No hace yo a ni TFT, güey? Ahí fue, papá. ¡Soy muy bueno, papá! ¡Bruh! ¡Le di al punto, güey! ¡Un daño, por fin! ¡Ah, bueno! Nice, nice, nice. ¿Quién pone un punto, güey, en medio de la batalla para que le dé, man? Esa es una trampa. ¿Qué voz está maxeando la W para que la use, güey? ¡Ya la use, güey! La W tiene un montón de cooldown, mira. Sí, es verdad. ¡Qué porquería! A lo que usted ahorita se haga le enfoque el horizonte del ETA, güey. Me han trabado las putas cuatro veces y... Bueno, tres. Pero tírate, hijo de la verga. Buena, pa. ¡Ay! No tiene multis de mango, ¿no? ¡Un huevo! ¡Pero por qué se lleva el aquí el este, gordo! El set está pediado. ¿Qué hace, mi? ¿Pero qué hace? ¡Untra set, huevón! ¡Ah, bueno! ¡Bueno, gordo! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Ay, eso no está pendejo! Se ha rebrado el Keon. ¿Qué, Keon, Keon, lo mato? Sí, lo podemos matar, lo podemos matar. ¡Qué estupidez, huevón! ¡Punto set de mierda, ma! ¡Uy! Oye, ¿cómo se activa la ulti de esa mía? No mames, Keon. Todo bien que a mí me toca hacerme esto, huevón. Ya con eso ganamos. No vamos a ganar. ¿Pero por qué piensa que no, huevón? Mentalice ese a que sí. ¿Quién se va a bajar al set? Yo, ¿cuál le caño de fuego rápido? No, lo que sabe, huevón. ¡Toma, p***a, no hay doble un! ¡Da igual cuánto en la maxé, huevón! El Keon no tenía un hijo de p***. El Keon ni estaba jugando a este hijo de p***, huevón. ¡Si este jugante, ya te lo peor de todo! ¿Verdad que están dando cuenta? Agarra con C, Juan. Salió hoy del TGT. ¡Ay, no! ¡Ayúdame, gordo! ¡Qué gordo! ¡Vámonos! ¡Debe que sí! ¡Oh, my God! Unas mierdas. Sobre todo Steve, man. ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Dale, dale que sí! ¡Oh, my God! ¡De verdad! ¡Ese gordo! ¡El 0-7 y el 2-8, man! ¡Cree que podemos ganar! Yo no sé por qué en mi cabeza antes de empezar la partida dije, bueno, al que va al menos va a sacar 3 kills en línea. Se hace el rapero por estar en el viento. Se pede a... Queda 9-1. ¿9-1? Me equivoqué. El galio también es un hijo de p***, huevón. Estos vatos no necesitan ir a una página para sacar kills patrolear. Literal, huevón del gradas, huevón. También la está jugando, huevón. No, qué bolas. No, qué bolas. No, qué bolas. ¿Qué bolas? ¡Lo puedo morir! ¡No! Te da, man. ¡Ay, sí, sí! ¡Sí! ¡Voy a sobrevivir! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo que voy a jugar esa Lilia, esta re re p***, huevón. El real del Kevo está demente, huevón. ¿Quién es Kevin Manja? Troleado, p***. Pero comprémonos ítems iniciales, huevón. Bueno, entonces empiezo por el ítem. Pero, Ñero, yo como hijo de p*** voy a jugar esta m***, huevón. Quebo, quebo, quebo. Diga un número del 1 al 5. Cinco. Dele cinco rerolls. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Este grabas esa criminal! ¿Qué es esa mierda? Uy, al Kevo le toca maxearse la W. ¡No mames! ¡No! Sí, sí. ¿Quién vergas es mi sopor? Anivia. ¡No putas mames, wey! De verdad. Y encima suena, FK. ¡Ya duerman a todos los jugadores de LOL! ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¡Van para mí! ¡Muteado plato! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Casi melcos ahí, man. ¡Venganse todos pa' mí! ¡Vamos a mí! ¡Tiramos plaquetes y escalamos! El Kevo está muy demente, wey. ¡Tome, joder! ¡Va! ¡Ayúdame! 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 ¡Toma! ¡Uy! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¿Bajo o me quedo en mid, wey? ¡No! ¡Baja, baja! ¡Cómprate el ítem de soporte! ¿Pero es mi primer ítem? ¡Uy! ¡Qué agrietador, wey! ¡Madre! ¿Por qué cuando no estamos en partida decimos qué ítems más chidos? Y ya cuando estamos en partida nos damos cuenta que son unas mierdas de ítem. ¡Eso es verdad, wey, 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 wey! ¡Ocha! ¡Oh! Desmaterializador de súbditos, bro. ¡Que te agarre a ti, gorda! ¡Pero ayúdame! ¡Pero qué quieres que haga, mamón! ¡Si te tantea! ¡Te extrae la Q, brother! ¡Con tu panzazo y yo me libro! ¡No! Es que Joker con esa build no va a hacer nada, man. Joker, yo le dije que roliera cinco veces, wey. ¡Mierda! Porque el jugador salió algo chimba, wey, wey. ¡Y en esa página no sale nada chimba! ¡No me jodas! No, yo no puedo hacer nada, wey. ¡Esta es un pote mierda, man! Pero porque la gente juega a las normal Sun, trae hards, wey, wey. De verdad, la gente a lo bien juega a jugar. ¡Quebo, quebo, quebo! ¡Uy, shit! ¡Quebo está re loco, rea! ¡Uf! ¡Quebo no pega nada porque se está maxeando la, joleo! ¿Sabes qué me acaban de decir en mi chat, wey? Que el quebón no se está mintiendo y se está maxeando la Q. ¡Campo de perras! ¡Si se está maxeando la Q, mucha perra! Miren, no sé qué es peor, wey. No se haya hecho mentiras si se esté maxeando la Q o que aún no se ha hecho la Q. ¡No pegue el coño, wey, wey. Es que se me olvidó, se me olvidó. ¡Cuál morrea mentirosa! ¡Ayuda, morro idiota! ¡Siempre se queda viendo! ¡Nada más para eso usa la E! ¡Para esquivar habilidades, wey! ¡Uy! 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 ¡Espera a que llegue! ¿Para qué hagas esas mamadas? Con la pinche putita que pones bien. Déjeme, tomo agua. Y ya, pues, güey. Por eso ya estoy harto de este juego. Estilo hace que me harta más. Alcanzar los delitos. ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué f***! ¡Ya, ya, pues! ¡Sopor de mierda, man! ¡Aquí está llamada! ¡Aquí es panzazo el Ramos, wey! ¡Para que no me llegue! En mis tiempos son como una normal y todos eran malos. Sí, weón. Esas preguntas eran chéveres, weón. Una mierda rara, weón. ¡What! ¡No! ¿Qué? ¿Qué la mandé? ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Por qué le dan que no? ¡Nañero, vámonos, weón! ¡A lo bien! ¡Qué p***a mierda! ¡Me voy al TPT, weón! ¡Ya! ¡Tiense a render, estúpido! ¡No le das que sí! No, yo voy a hacer al TP4 y me voy a jugar TPT, weón. En mi celular y me vale verga, weón. ¿Puedes fliparme? ¡No puedes! ¡Uy, qué ojo! Se me está yendo el internet, weón. ¡Hue p***a mierda, weón! ¡Hay que ponerle fe, weón! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Hay que ponerle fe y ya se va a morir! ¡No, weón! ¡Pero qué p***a son la gente, weón! ¡Por favor, dale que sí! ¡Dale que sí! ¡Vámonos! ¡Míralo! ¡A sus 5 p***as, weón! ¡Eres esos idiotas, man! ¡¿Dónde están las mamás de esos idiotas?! ¡Voy a ganar con Macro Game, chinga su p***a madre! ¡Voy a ser un super minion! ¿Buena, 5 p***a? ¿Se pone en 180 también? ¿Buena, pa? ¿No eres buena? ¿Buena, pa? ¡Ay, no! ¡Bienísima! ¡Casi, weón! ¿Te dices sí? ¿Le hizo falta el otro? ¡Qué partida de p***a mierda, weón! Mira, yo he tenido partidas malas, pero esta... No, ñero, yo después de esta sí me voy a jugar TFT. ¡Dame clases básicas! Yo le doy clases básicas de TFT, que bo... ¡No, team puro troll! Eh, al chile sí. Bueno, yo me voy, vemos piros y p***a los ojos. ¡Vamos a jugar TFT! ¡No, ustedes dos! ¡Yo no voy a jugar contra ustedes! ¡Juguemos los dos y le transmitimos al que boba que aprenda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡También p***o!